pero bueno por eso le salió la leche hola hola a todos bienvenidos a mi canal mis pasteles, mis postres, vlogs ya que llevamos de picazo en verdad mil años mas tarde yo mil años mas tarde como estan? aqui esta Moni, quiere saludar a Moni? ay mamanta esta haciendo este, miren les voy a enseñar lo que esta haciendo Moni miren que los le quedaron miren que hermosas preciosas, bellas preciosas, bellas ya regrese, estaba esperando su video ay hermanita gracias voy a pintar este pastelito de este miren rose gold este por si me van a preguntar con cual con este buenas tardes a todas una pastelera su Moni, hola ay 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 hola Patricia este lo voy a pintar con el aerógrafo este lo voy a pintar con el aerógrafo el pastel ya me lo debia haber alistado anda la desloja es que le estoy quitando mucho tiempo jaja jaja ay 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 dice Sofía Mendes que si con el aerógrafo lo vas a pintar si si con el aerógrafo como estan como estan jaja nomas no vas a pintar la cara híjole te voy a pintar a ti la esprayada manita jaja hola Regia Jarocha aquí esta Moni chicas si Blondie yo celebro por ustedes me volteo para aca para que no si 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 quieres para que no me vayas a espralear asi dejalo para que salgas tambien asi dejalo ahi sales ahi sales quieres bajar mas abajo la silla no o quieres el otro banquito dice Love Hollies que donde compraste tu maquina de airbrush la compre en el Hobby Lobby ahi ay manita asi lo que ve a ver como queda este color mis clara que porque se fue Gugus es que Gugus vino las 8 dias Gugus vino las 8 dias Gugus llegó el viernes se fue el domingo le enviamos si dice la Regia Jarocha que la adopten que quiere ser hermana de ustedes tambien vete manita a las cakes como estas Mónica Santiago saludos ahi anda afuera con Don Juve Anita ahi voy Katie dice que penso que Gugus venia a la fiesta nooo no 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 mi amor tenia papel pero ya no no me gusta para ir comando el domingo Las escucho, estoy llenando mi panza Dice Blondie Ahí vamos, a ver como queda Leti Ruiz dice Hola hermosa, saludos Normita Saludos, saludos Herminia Castillo dice Hola chicas, que lindo pastel ¿Dónde compraste ese color? En el Amazon Enanos cakes, dice que ya los hacía en la fiesta No, todavía no, empieza a las 5 Dice Antonio el Nicolás que si es un nano No, ese es chantilly Es chantilly del que preparamos nosotras Leti Becerril dice que a qué hora se hace la pachanga para llegar Le voy limpiando porque si no le limpia uno aquí Lo que se le junta aquí de pintura Cuando le están despejando, de momento se deja salpicado la pintura Entonces por eso le voy haciendo así para ir limpiando lo que se le va juntando Miren Sofía Méndez dice que si lo agrega directo ¿Cómo directo? No, Julia Rosa Castillo dice lo agrega directo No, no entendí Sí, directo la pintura del chantilly, sí No sé si a eso te referiste, manita Gracias, Londi A nosotros le voy a dar otro pastel Sofía dice que tiene que comprar un aerógrafo Miss Lara dice que desde cuánto tiempo antes puede hacer un pastel para una fiesta El de mi niña lo hice antier Sí, antier La regia Jarocha dice que parece fondant Lo hice antier en la noche Ya lo dejé decorado desde antier Y ya no lo voy a montar María Guadalupe Saldaña dice Saludos desde Valle de Santiago, Guanajuato, creo Saludos Trabajando en mi pastelería, delicios que Saludos María de Lourdes Arredondo, ese chantilly es delicioso Sí, es chantilly Leti Ruiz dice que saludes a su niña Valentina Saludos, Valentina, miren Lulú, chantilly Si, no, esa dice que la saludes Saludos, Lulú Bella Vex Navarro dice, pero es líquida o polvo? Es líquida, así viene Ya viene listo líquido Braulia Cruz dice, hola, como una pregunta, ¿cuánto le cuesta una print? ¿Será una hoja? Una hoja de una impresión? No sé Una sola hoja Leti Becerril dice, Moni, amiguita, llegaste a la pachanga aquí en Comotuzi Sí, mana, llegué anoche, gracias a Dios Estrella López, hola, hola Ana Almaraz, hola chicas, ¿cuál es la receta del chantilly? Saludos desde Buenos Aires, Argentina Ahí está en el canal, mana Se llama chantilly de Bahiría y mi relleno especial La receta en Jarocha, está chida esa para pintar dice Sí Marta López García, hola hermosa, saludos y bendiciones Me gusta mucho todo lo que hacen y por compartir gracias A mi Clara dice que que relleno le recomiendo para un pastel de chocolate Nutella Nutella con hueso, Nutella con fresas, Nutella con banana Sí Cati López Daniel, hola, hola Normis Hola, hola Evangelina Garnicap M Guadalupe Saldaña, eres mi prima Oh my God María Guadalupe Saldaña, Ledesma Gracias Moni por leerme, saluditos y bendiciones para todas De nada, mana Chicas, voy a ir al canal de Moni Moni que la receta estimada, ¿cuánto va a comentar? Bueno, hola Cruz ¿Cuánto cuesta una máquina de estos? Ah, esa me costó, ya con el cupón pagué casi como 90 dólares Ya con el cupón Ana Almaraz dice, gracias chicas, es muy lindo lo que hacen Gracias por enseñarnos, cariños desde Buenos Aires, Argentina Saludos Requelú Reyes, ¿por qué mis panes no quedan con la misma altura? Hago tu receta, pero nada más no me quedan así de alto Porque puedes hacer una receta y media, mani, que si tú quieres te quedas más alto Depende de donde vivas, así luego quedan de alto Sí Qué hermoso queda pintado ese aparato, como se pide para comprarlo Yo soy de Argentina, dice Herminia Pues yo lo compré en la tienda Es aerógrafo para pasteles Ajá, yo lo compré en la tienda que se llama Hobby Lobby Sandra Hernández, saludos y gracias por todos tus consejos Paola Hernández, ¿me puedes enseñar la pintura? Sí, ahora se la enseñó a mi cámara Socorro Sánchez Socorro Sánchez, soy la mana desde Veracruz, Puerto Saludos, que Dios las llene de bendiciones Elisa Avilés, hola Normita, saludos del Norte Carolina Me encanta tu trabajo, muchas bendiciones Gracias Lo que yo dice la airbrush colores no es bueno directo al chantilly Es este Pues este y la Y así lo puedes tal vez buscar No sé Leti Ruiz dice que saludes a su niña Valentina Saludos Valentina ¿Cómo se llama o cómo lo encuentro en Amazon? Así como mini airbrush, así como está escrito ahí Ajá Qué padre vive cerca, yo vivo en Phoenix y si no les caía Eso me gusta tener secretaria para leer Leti, si vivo como a 5 horas Marta Ibar dice que dónde compraste esa máquina En Hobby Lobby María Bendiciones también dice que dónde lo compraste María Guadalupe Saldaña dice que ya está conmigo también Gracias María Guadalupe Marta Esparza, hola, hola Norma y Simona Y saludos hasta que me tocó nuevamente ver las puntas Les mando un abrazo Sí, venita Ya estoy muy respondida ¿Cuántos veces nos vemos, manita? ¿Tres? ¿Tres veces? Tres veces Ahí está No, bájalo para que vean ¿Cuándo vas a hacer el pastel de la bella y la bella? Por estar moviendo el celular la bella Estoy esperando tu video La aventé en un solo lugar ¡Ya lo hice! El sábado ¿Lo grabaste? Sí, sí, grabé cuando lo quiero montar La Regi Jarocha dice Yo ando apenas que quiero enseñarme a hacer pasteles y repostería Creo que aquí aprenderé algo ¡Mucho, mana! Armando Jiménez, hola querida, saludos desde Bolivia Me encanta todo lo que hacen, que Dios las bendiga Gracias Aarón Chaires Aarón Chaires, hola manita, saludos Aarón Chaires, hola manita, saludos Raquelu Reyes, mil gracias, que Dios las bendiga ¿Los colores del Herber son buenos para el chantilly? Dice, lo Dios Sí Sí Pues son para el chantilly, para el fondant, para eso son O para la... Bueno, yo honestamente, pintar con el aerógrafo, directamente sobre la crema de mantequilla, no, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado porque los colores no los agarra, no los agarra bien Bueno, eso es lo que yo he sentido con la crema de mantequilla, pero con el chantilly, el fondant... Sí Dice, Francisco Terán, bendiciones, Norma, eres muy talentosa y de muy buen corazón Gracias, saludos Gracias Sagnai Bravo, dice, hola, feliz cumpleaños a tu nena hermosa Gracias Braulia Cruz, dice, mi pregunta es más o menos, cuánto te cuesta una impresora para sacar los dibujos para el pastel Con todo y todo como $150, ¿no? Bueno, la que yo tengo, la cana, me costó $100 cuando yo la compré, esa misma impresora ahorita ya está en $150 Y la me costó $60 Ajá, después de que yo la compré en $100, la bajaron en $80, luego la bajaron a $70 y después creo que llegó a $60 Pero ahorita yo creo que como vieron que se les estaba vendiendo mucho, están casi $150 y ya de ahí no ha bajado Cati Peralta dice que es de Ecuador y no encuentra ese aerógrafo allá Tal vez en línea, ¿no, manita? Mis laras, saludos, voy a conducirla, miro después de su fiesta, que su fiesta sea un éxito, felicidades Gracias Yasmina Hernández, feliz cumpleaños para tu niña y bendiciones Vicky Saucedo Alfaro, hola, ¿cómo están? No veo, no veo allá donde se falta Estaría haciendo de comer, dice la ley ¿Qué vas a cocinar, reje jaroche? Es la reje jaroche, es mi jarochita adoptada ¿Dónde compraron la impresora? Esa me hace falta, dice Leti Nosotros me la hemos comprado en Amazon Vicky Saucedo dice que saludos desde Colombia Y eso me parejo más o no le falta, porque a ti como que no veo Yo digo, yo digo que le falta otra pasadita nada más ¿Dónde compras la pintura esa, dice Paola Hernández? En Amazon la compré En Amazon, Paola O en Hobby Lobby también hay muy buenas pinturas de esas, ¿no? de aerógrafos Pero de esa no O de esa marca no En Amazon Chela Solano dice saludos desde Portland, Oregon Candy López dice que si, Normita, ¿puedo pintar el color oro un día antes mi pastel con el aerógrafo? Si, si se puede Fanny Suárez, hola Normita La Regia Jaroche dice que no quiere cocinar Regia, pues vente para acá A la fiesta que come Aquí va a haber pupusas y va a haber tacos ¿Qué va a haber de pirri? ¿Pipirri? Normita dice que te ve muy relajada, dice la Leti Tacos, tacos y pupusas, mamá No, no cociné No, yo a mí no me gusta cocinar a las fiestas, chicas, la verdad no No me ha dado de comer, eh No me ha dado de comer hasta que llegue No me ha dado de comer Hasta que llegue el tanquero y las pupusas, ah Así la tengo desde ayer que llegó Desde ayer, chicas, en la noche llegue con un hambre Y ustedes creen que no me dio ni un café en la escuela Tiene que esperar al tanquero y a las pupusas, si no me va a comer Para que trajera hambre, dice ¿Cómo ven? Blanca Llambo, saludos No es cierto, chicas, eh No es cierto, no te vayan a querer de mí ¿Por qué mi pastel se hundió después de que lo saqué del horno? Probablemente le faltaba, mamá No es cierto, no es cierto, no es cierto Ya ahí quedó, ¿verdad? Qué barba, ahí se la reña Yo digo que sí Ya, sí, ya, ya, ya Déjenlo ver a la base Ligia Salinas, Dios les bendiga desde Atlanta, yo ya No, déjenlo ver a la base que si no a los lados tenemos Alma Mendoza, saludos hermosos Solanda Nieto, llegando y dejando mi like Para las chicas que no vieron porque eso lo grabé en mi Lo voy a voltear para acá tantito, hermano, en el grupo el otro día cuando la ve el aerógrafo Ah, ahí lo tengo que desconectar Ay, cualquiera dice Porque, este Sorrimanita, sorri Les digo, lo van a malveir esta mujer Este, el otro día les enseñé como lo limpio El aerógrafo, pero fue en la página del Facebook Dice Chela Solano que cómo puede comunicarse contigo Para algún tipo o algo Yo creo que Por el grupo de Facebook Por el grupo, por el Facebook Llegó Mara la comadre, hola, buenas tardes Hola Mara Hace rato nos vemos, o a rato nos vemos, mamá Así lo limpio yo, chicas Dice Ana, Ana Lara que cómo puede hacer este color en chocolate blanco Pues igual a mano, lo, no, lo de chocolate blanco, pues no sé cómo quede con el aerógrafo, yo creo que no ¿Por qué? Olga García una pregunta, Marita ¿Dónde compras las bases doradas de los pauseles? ¿Y si las hay de 14 pulgadas? Sí, en Amazon Todo en Amazon, todo en Amazon Ahí lo empaque todo lo que tengo Aprovechen, chicas, que estoy leyendo, porque ya saben que luego la Norma no les lee nada Luego no les puedo leer, chicas Pero ahorita no sé si Aprovechen, doña Meche Hola Cari 68 and more, cómo estás? Bendiciones, dice Normis Y así chicas, así lo dejo el aerógrafo Dice Cari 68, bendiciones Hola Cari Ya alzamos a Moni Y así quedó el pastelito, chicas, miren Miren nomás que chico Y le voy a poner este, así nomás Saludos Cari No le vas a poner nada más, nada más, así nomás Tal vez un borde o así como un pelón Ustedes qué opinan, chicas? Yo tengo el mío ¿Tienes aerógrafo, Fanny? Fanny Suárez ¿Cómo compran los cartones? dice Chela Solano En Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon En Amazon, chela Gaby Vicuña, saluditos Ay, se ve bonito el pastel Sí, parece así, manita ese color Dice Lulú Espinosa Sí, está bonito El color que tratamos de hacer Ajá, está bonito Lulú, ay, ya la perdí Lulú Espinosa, que cómoda hace ese pastel Este, este Gracias, mi Cari Ese es para alguien DJ Flaco Mix dice Yo quiero uno Este no es para vender No, pero ¿cómo lo darías? Un pastel de este tamaño Ah, así ya con esto Pintado Sí, sí Se venimos No, porque esto está relleno de flan No, 80, 100 Déjame hacer mis cuentas Este así en 120 Tiene relleno de flan 120 chicas con relleno de flan Tiene dos recetas de flan Dice Leti Becerril Te cuento que yo hago la receta Pero esto no lo voy a vender Eso es para regalarlo Pero el huevo Lo agrego poco a poco Y sale súper esponjoso Y muy rico Salve aquí Pinto la base Carola Ramírez Hola Normis Mucho gusto Moni desde Querétaro Saludo, Carola Y es tres leches Es pan marmoleado, vainilla Un pan, vainilla y fresa Un pan, vainilla y chocolate Relleno de flan con fresas Se me estaban olvidando las fresas Y las fresas todavía de pilón Dice Kari Que está barato Si chicas No se olviden los likes El pastel es de diez pulgadas Esta gigante Esta bien grandote Esto es de diez pulgadas ¿Qué haces aquí Papi? Travesuriendo Jenny's Cake, hola, saludito Luz Ramírez, hola, buenas tardes saludos desde Mexicali dice Levita Guerrera, porque cuando yo hago el relleno de frutas con chantilly para el pastel y se lo coloco se sale del pastel y se hace como una pancita en las orillas tiene que ponerle un anillo de... no, yo no le pongo yo sí le pongo anillo cuando es así yo no le pongo, yo trato de... yo uso los rellenos de durazno, de fresa y lo revuelvo así con el chantilly queda bien firme, así con el relleno que le ponemos de chantilly, queda bien firme, y yo pienso que así lo voy a dejar, así poner algo más por aquí abajo ¿qué piensas Monika? si le pongo un poro de chantilly no se va a perder la esencia del dorado ¿no? del dorado, ¿qué piensas? no, no, no les mostré Don Postres ahí anda, sí por aquí anda ahí anda, ahí anda Don, ¿cómo se llama? Don Postres y Don Pepito Don Pepito, ¿quieres saludar a Don Pepito? no, hombre, no le gusta no le gusta Chiquilla Guerrero Burgos dice, hola, hola Normis saludos y felicidades a Heidi gracias Alma Mendoza dice que así se mira lindo Yolanda dice que un listón un listón Karen dice 68, dice Don Pepito, saludos Paola Hernández dice que se ve bien así pero así lo voy a dejar, si le pongo un listón si le pongo un listón, los voy a poner en foto de portada, ¿ok? porque pues el listón está allá abajo, pero así quedó el pastel, chicas la regia también dice que un listón ok, manita Lorena dice que así se ve hermoso hola, mano chicas, ¿está bien? unos rosetones, dice si alguien gusta ir al canal de Mónica Recetas y Más es ella ahorita va a comentar si, vayan, si no, ya no les leo si no, ya no va a leer, es ella, la que dijo sí, es ella, ¿ok? si alguien gusta ir a su canal, vayan tipo drip cake con chocolate rosa, dice ¿sí? ajá, eso dicen que tipo drip cake y aquí tengo el chocolate ay, pero está hermoso así, dice ay, gracias mi jarrochita adoptada ¿qué piensas, mijo? ¿le pongo algo más? ¿a ti te dice que le pongo un listón? ¿un money? te diré, se ve muy lindo así pero si le hace falta algo más, ¿verdad? pero así como que está muy muy triste está muy triste el pastel, chicas ¿sí? ¿y las figuras? ¿cuáles figuras? ¿las que hiciste? dijo, no manches, no son para ese pastel ¿la pastel es roble? no manches, mijo no, es que piensa no, ese no es de Heidi, mijo no, es que piensa que ese es de Heidi un bordecito de algo chiquito voy por un listón, ahí está el mundo dice que un bordecito chiquito o con un listón también dice que está lindo pero hasta algo pelón algo pelón, si le falta algo alguien dice que, chela dice que un un bordecito o algo un listón dorado dice unas perlitas tengo perlas así ¿qué piensas? tengo doradas tengo perladas le ponemos de palco en los dejes, ¿verdad? porque está interesante ahí les comenté, chicas ese es mi canal nada más denle click ahí a mi nombre si es ella así dice Dianis Cakes que a qué horas es la fiesta para llegar temprano a las 5 con perlas se va a ver anticuado dice Eunice ¡ah! pues ya le puse ¿pa' qué me dicen? ¿quién dijo perlas? son bordesina ponen unas perlitas ahí pero poquitas yo les estoy haciendo caso a ustedes pues no, pues ya ya le puse no, ¿verdad? sí, sí, se ve bien nada más ponle un listoncito un listoncito ahorita les voy a poner mi enlace para que no digan que no ponen hola chelas, hola no pon tu enlace sí, que pongas tu enlace manita uy, no hay moderadoras más que yo ¿no vas tú? ajá voy por el listón ahí llevo Fanny, nomás tengo una una chiquita ya es la única que me queda y por ahí anda jugando con Gigi pero ya está grandecita tiene tiene 12 años va a cumplir 13 ya ¿verdad que sí, Marta? sí se ven bonitas hola Elia, G ¿cómo estás? con chocolate rosa se hubiera visto mejor Tatiana, hola, saludos Leti, no, manita aquí nomás con Orbe es un ratito ¿qué dices? que nos vayamos a mi canal dice sí, luego en su canal en vivo gracias Alma Paola, muchas gracias dice chiquilla de guerrero que chocolate rosa chorreado también se vería bien de alguno, ¿verdad? sí, de alguno se me gusta muy serio a mí no espantes es que es para una persona mayor bueno no, para un niño no te voy a estar oyendo sí, no, no es para bueno, para adolescente no es para adolescente no es, ok tampoco está mi mamá yo no voy a hacer escribirlo aquí me va a madrear cuando me vea hola Tatiana gracias sí, vamos con Moni a su casita sí, chicas vayan con Moni a la que no diga que ya se suscribió con mi canal no voy a leerla las voy a poner en la casilla de espera de espera Gloria dice que es linda torta gracias Leti Becerril dice que así está padre Marta Méndez dice disculpa Normita medidas para un pastel para 150 personas que sean de 3 pisos ay, de 3 pisos para 150 no sé Marita yo la en redondo la única medida más grande que manejo es la de 14 pulgadas y ahí no para 3 pisos no es un regalo Dianis es un regalo para alguien especial Rosa Maya este cuál es el canal ahorita va a comentar yo creo que con este me alcanzaba le voy a poner este y si va a cominar porque tiene dorado el letrero ajá sí, pérdile ahí están chicas a mi canal igual hay unas perlitas rosadas dice pues ya me habían dicho que perlas no sí, regia jarocha ¿verdad? a mi casita pero no estoy en mi casita dice la regia veamos con Moni a su casita ahí pero no está en su casita dice yesenia yesenia banda saludos qué bonita se ve esa cinta le sigue faltando algo más qué dicen chicas le sigue faltando algo más cómo ven ya sí para que no se vea también muy muy esto ¿cómo se dice? sí se ve bonito con el listón ya se queda hermoso dice Rosa no 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 ya no no ya está ya sí para que así no tenga tantas cosas ¿verdad? así Amanda linda Simota López dice saludos chicas de Veracruz a una personita especial no sé si nos está viendo pero a mí se me hace que sí si está aquí pues mira manita creaciones Vanessa hola ¿cómo estás? una pregunta ¿cómo se aguarda o conserva el fondant? yo lo guardo en el papelito este o en bolsa simple ¿lo metes al refrigerador? no no al refrigerador no Olga García ¿qué color es el pastel? Rose Gold es este ya en el principio lo enseñé para la no se ve brisia furacem está poniendo brisia creo que se le antojó el pastel por eso es ese lo más sencillo es lo más bonito Rose Gold Shimer hoy 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 quedó pastelito ahí se los dejo para ahora Hernández dice una pregunta ¿para cuántas personas ofreces un pastel de 14? de 14 pulgadas para 50 60 personas así quedó bonito dice Rosa Rosa Maya Sonia Castelán saludos a toda la chica de mi luego se me olvida eso pues ¿cuáles son mis de 14 pulgadas? cuadredondo muéstrase los y que le den para 63 personas el esa es la tabla de Wilton y yo esta tabla con esta me quedé porque siento que son las porciones reales para 63 personas ahí está este ah no este miren está 16 pulgadas es para 77 personas pero yo los que están los que están con la X yo no los manejo 4 pulgadas 6 pulgadas 4 pulgadas 9 y 6 pulgadas yo no manejo esas medidas porque no tengo esos moldes y no los voy a tener en mi lista dice Vicky Saucedo que en Colombia no se consiguen esos productos Rosa Román dice pon la foto en el Face manita de Roswell Corpice Rosa Maya donde compraste tu listón en Amazon dice Yassi GT gracias que chévere que me respondieron no se guarda en el RedBrick no el fondato el fondato el fondato le invita a Guerrera que donde compraste la pintura la chatayú en Amazon iría a la tienda que está aquí en Monterrey a buscar tantas cosas para empezar ya para que tarde ya manitas quien dice ok la Recia Jarrocha hola chatayú bien is cakes en el refrigerador puedes guardar cuando ya va a estar por un tiempo pero si es para utilizar pronto o no dice yo no lo pongo en el refrigerador mi fondato que se pone duro si se pone duro necesito sacarlo con tiempo porque luego va a empezar como que a sudar y si lo quieres manejar en este momento va a estar muy feo va a estar chicloso saludo chatayú Aarón Chayres dice hola quedó muy lindo manita pues ya se fue para allá abajo Vicky dice que hermoso tu pastel gracias bendiciones solicité agregar grupo de Facebook aceptame por favor si manita pero ahorita cuando podamos vamos a aceptarlas ok tu ve manita ahorita Montserrat Torres dice te quedó genial y nos nos podrías pasar tu copia de las medidas de tus pasteles por favor si manita en Facebook por favor la chatayú dice que está hermosa ese pastel mucho se la morre pero si no aquí se la pongo le tomo una cartatura aquí tiene las medidas todas todas las las formas del redondo del cuadrado del corazón del pet del que es como como eso el hexagon y todo eso miren ahí está dice Brenda de la Garza hola porque será que mis figuras de fondant manchan mi chantilly el chantilly que uso es el de tu receta de pudin ponle chocolate detrás porque si lo pones directamente sobre el chantilly si pasa eso y más si las pones a los lados se empieza a humedecer te va a dejar la mancha y luego se resbalan la figura tienes que ponerle el chocolate por detrás para que no suceda eso chela solano dice que como te gusta en el face como Norma Carvajal Norma Carvajal y tengo una foto de perfil de que? de un pastel como con florecitas de colores como un tema mexicano dice Rosa Amaya cuando haces un en vivo con las medidas de tus moldes y para cuando ya tengo un video de eso manita y ya hay un video de eso manita aquí no hace calor ahorita como que te sabe cuando está fresco quien sabe cuando está fresco está bien fresco está bien bonito el clima chicas pues yo creo que ya me despido en tu gel ya me despido ya me despido en tu gel un abrazo para mi manita dice al chatayú donabelle hola manita y bye porque ya me voy hola y bye ya nos vamos ya nos vamos a alistar chicas mira vamos a ir a darnos un zarpazo de tigre un zarpazo de tigre como yo necesito como unos cinco manos unos cinco zarpazos no compañeros de reglas este ahorita lo voy a meter al refrigerador y al rato que ponga el pastel de mica en la mesa yo voy a poner este que pasó mi amor te golpeaste gigi bye chicas ahí está el canal de monica por si alguien va a ir a su canal luego vas a hacer un by me imagino no maybe tal vez las iban si no probablemente hola pasteles deis y más vas a venir manito o no vas a venir vas a ir o no vas a ir vas a ir o no vas a ir si vas a venir mamita salud letty becerril hola creaciones vanessa letty ya me conocen que soy un desmane dejan su like si se huele huele pero fue en plan pues si vienes manita pues aquí nos vemos manita ok primero se viene con cuidado ok pasteles deis y más aquí nos vemos si ya me conocen como si ya me conoces pa que me invito no no es cierto bye chicas nos vemos en el canal de mori en el canal de mi hermano a ver quien va a ser vivo después dímelo a dios ok y nos vemos vaya a todos y les bye manita chao bye chicas ahí los dejamos con el pastelito el relleno de flan con fresas ok vaya a todos bye bye chicas 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 Gracias.